El camino recto Porque tú eres mi Dios Tú eres mi fuerza Tú eres el que levanta mi cabeza, Dios En ti he puesto mi confianza Nunca me cueltas de tus manos ¡Aleluya! Caminito viajero que lleva la vida Es angosto, pedregoso, pero muy seguro Caminito viajero que lleva la vida Es angosto, pedregoso, pero muy seguro Pero pocos son los que caminan Junto a Cristo en esta jornada Pasan hambres, pasan fríos, pero son felices Porque somos muy valientes Que con Cristo vamos Pero pocos son los que caminan Junto a Cristo en esta jornada Pasan hambres, pasan fríos, pero son felices Porque somos muy valientes Que con Cristo vamos Me mostrarás la cena de la vida En tu presencia y plenitud de gozo Y delicias a tu diestra para siempre ¡Gloria a Dios! Y seguimos recorriendo todo el Perú Con nuestra hermana Marta Lozano Con gozo y alegría Con gozo y alegría Le alabamos, le adoramos Le alabamos, le adoramos En espíritu y en verdad Y le cantamos Jesucristo es el camino que lleva a la vida Su palabra es pura y santa, fiel y verdadera Jesucristo es el camino que lleva a la vida Su palabra es pura y santa, fiel y verdadera Pero pocos son los que caminan Junto a Cristo en esta jornada Pasan hambres, pasan fríos, pero son felices Porque somos muy valientes Que con Cristo vamos Y te alabamos con gozo Porque tú te lo mereces Tú te mereces la gloria, la honra y la alabanza ¡Aleluya! Pero pocos son los que caminan Junto a Cristo en esta jornada Pasan hambres, pasan fríos, pero son felices Porque somos muy valientes Porque somos muy valientes Que con Cristo vamos Pero pocos son los que caminan Junto a Cristo en esta jornada Pasan hambres, pasan fríos, pero son felices Porque somos muy valientes Que con Cristo vamos Y siempre adelante Con virtudes, estudios, producciones De mi hermano Micael Mejía Y nos vamos Por Chota, Cutervo, Santa Cruz y Bambamarca Alabando y adorando a nuestro Dios Todopoderoso ¡Aleluya! ¡Aleluya!